¿Cómo estás? Bienvenida, acá estamos con Violeta Cosméticos Buenas Noticias, campaña 17 del 2021. Ya acá en esta tapa te aparece un breve índice que te dice que en página 2 está el calendario de incentivos, puntos fuertes de la campaña, página 3 y 4, nuevas guías de lanzamiento, fichas coleccionables a páginas 5 y 8 y locas por las ventas en página 9. Esta revista, este folleto, tiene más páginas, ¿no? Más sabés, más vendés. Navidad, regalar, es una fiesta. Esto es lo que nos dice en esta tapa que lo que muestra es la misma imagen que vas a ver en el catálogo que ven tus clientas, que está acá también en el canal de Paso Te Cuento. No olvides dejarme tu comentario, tu like, compartir con quien quiera hacer este video y ahora sin entretener más, vamos a comenzar. Calendario de fechas útiles, acá ves los incentivos del quarter, campaña 15 y 16, dice en campaña 17 te menciona lo que hay, programa de indicaciones, celebra las indicaciones ganando, programa circuito del brillante, que fue de campaña 4 del 2021 y hasta campaña 3 del 2022, programa de incorporación, despega tu esencia de líder para revendedoras líderes, calificadas y no calificadas, y ahí te dice, te cuenta de qué se trata. Programa Círculo de los Talentos, exclusivo para revendedoras líderes territoriales y millenials, con rango 3 en adelante. Programa de crecimiento Crecer Más, exclusivo para revendedoras líderes territoriales y millenials. Te cuento un poquito este programa, es un programa para aquellas revendedoras líderes, con determinación y decisión, establece tus objetivos y metas, gana los premios de quarter y anuales. Este quarter viene con un bonus track, cada nota de pedido que supere el objetivo de 30 puntos, sumará 15 puntos extra. También sale lo del negocio del brillante, que es para todas las revendedoras que están dentro de este círculo de brillante, y cómo puedes hacer para estar dentro, tenés que vender 25 unidades mínimo para arriba, para pertenecer al círculo de brillante, y después cada, una vez que estás en el círculo, tiene como categorías, por ejemplo, zafiro, esmeralda, rubí, brillante, ¿no? La categoría se basa en las unidades. Después tenés fechas útiles de esta campaña, ahí sale el sector al que perteneces, el cierre que sale en la app, porque tu cierre sale en la app, y los días de reparto que vas a tener vos, si ya formas parte de la zona y no es tu primer pedido, ya sabrás los días específicos de la semana, que suele ser el reparto, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá en la zona, hoy es el día lunes, o puede llegar a ser un sábado, en algún caso particular, pero si no, son los lunes, así que cada zona tiene sus días. Acá te salen 4 días en fecha de reparto, pero vos sabés cuál es tu día de la semana, qué te corresponde. Para las chicas nuevas esto les viene bien, porque apenas empezás no tenés esa alta de la app como para que te salga esa fecha, recién empezás a visualizar bien todo a partir de tu segundo pedido, o una vez que pasaste el primero, ¿sí? Lanzamientos de campaña 17, acá te muestran los lanzamientos en cosmética, en hogar, te hacen un paneo miniatura, y te describen un poquito, muy, muy, muy chiquito, como por ejemplo, que la capacidad de la taza es de 500 centímetros cúbicos, detalles muy puntuales, ¿sí? Igual, más adelante lo ves mejor. Moda, son los puntos fuertes de los lanzamientos, te muestran algunos productos, puntos fuertes de ofertas destacadas, tanto en cosmética como lo que salió en hogar, ofertas VIP, ofertas final, mega oferta de la contratapa, oferta de navidad, You es como vos, tu piel hidratada y luminosa, esto es un lanzamiento para campaña 18, como siempre, hipo-energénico, dermatológicamente testeado, sin parabenos, vegano, y libre de crueldad animal. Esto es un suero, de textura albiana, y rápida absorción, que se convertirá en un imprescindible para tu rutina de belleza, porque dejará tu rostro suave, brillante y radiante al instante. Otro lanzamiento, es también en campaña 18, lo mismo, hipo-energénico, dermatológicamente testeado, vegano, libre de crueldad animal, y sin parabenos, es un lip oil, óleo reparador para labios. Y acá está la ficha, lo ves en más detalle. Ves los beneficios, esto es algo que nos interesa mucho, saber los beneficios, porque cuando un cliente tiene un problema, ofreciéndole los beneficios del producto, con esto es un combo que cierra completo, ¿no? Su increíble fórmula garantiza un cutie súper hidratado y luminoso durante todo el día. Si yo tengo piel seca, y necesito algo que mantenga mi piel hidratada, para que a su vez, el maquillaje tenga una mejor durabilidad, durabilidad en mi rostro, este producto es ideal, porque ayuda a la hidratación. Nos menciona dos ingredientes importantes, el ácido hialurónico y el extracto de ananá. Muchas sabrán que el ácido hialurónico, tiene un gran poder hidratante, que ayuda a retener la humedad natural de la piel, evitando que se reseque. El extracto de ananá contribuye en iluminar y revitalizar ese cutis, logrando que luzca radiante. Esta presentación viene de 30 mililitros, y como consejos de uso, te dice que apliques una pequeña cantidad en el rostro y cuello, no se olviden cuello, acá no dice escote, no se olviden del escote, con un suave masaje. Es ideal utilizarlo por la mañana y por la noche, luego de la limpieza facial. O sea, en tu rutina de skin care. Sabes que tu rutina tiene que ser de día y de noche, cuando te levantas y antes de irte a dormir. Y el siguiente producto es el óleo reparador para labios, el beneficio. Dice que tiene aceites que aportan una intensa nutrición y un acabado brillante a la piel de tus labios. Tiene aceite de almendras, aceite de rosas y aceite de macadamia. En el caso de las almendras, restaura la humedad y aporta suavidad a los labios, de gran absorción, no tiene efecto graso. Por ahí te preguntabas, ¿cómo es un aceite? ¿Si te va a quedar graso? Bueno, acá ya te está respondiendo que no. El de rosas es ideal para nutrir la piel sensible de los labios. Y el de macadamia combate la resequedad y tiene propiedades antioxidantes, se absorbe rápidamente. Se recomienda aplicar de una a tres veces por día, según obviamente la necesidad que tengas. Acá abajo también te dice conocer el resto de la línea Yu para el cuidado de la piel. Y te muestra el exfoliante para labios. Con mucho respeto el tema de la exfoliación en los labios. No lo agarren como un hábito porque los labios tienen la piel muy, muy, pero muy, 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 muy y no me alcanzan los muy, muy, muy para decirle que es muy finito. Muy finita la piel de los labios, así que no lo agarren como una moda porque veo mucho que están a full con los exfoliantes. Ojo con eso, no es para todos, ¿si? Es cuando se necesitan nada más. Summer Sunset También de Yu con un esmalte, un labial y maquillaje holográfico para rostro y cuerpo. ¡Wow! De esto no había visto nada. Yo lo leo con ustedes y me entero con ustedes. Sentí el aroma de los jazmines floreciendo en tu piel. Es una colonia de 230 mililitros que se suma a la familia ya de las colonias que había. Es un producto vegano, libre de crueldad, animal, sin parabenos. Al igual que lo primero que mencioné de la línea Yu, que también está hipoelergénicamente testeado, dermatológicamente testeado y hipoelergénico. Bueno, esta colonia tiene notas de jazmines y nardos, esencia de gardenia, coco, flores de azar, vainilla y más. Le suman frescura y un toque de intensidad. Esta fragancia hará que cada mañana te sientas dueña del aroma fresco de un jardín repleto de flores. Una hermosa descripción. Acá vemos en detalle estos productos. Bueno, los colores de los esmaltes. Precioso. Los labiales hermosos también. Y la línea esta holográfica. Vas a amar la nueva tendencia de maquillaje holográfico. Su impactante brillo te hará lucir increíble. Dice, puedes utilizarlo como sombra o como iluminador para tu rostro y cuerpo. Y está en estos tres tonos. Una genialidad. Muero por conocer... Bueno, tan así no, no quiero morir. Pero tengo muchas ganas de conocer estos productos. Ahora, sí. La colonia te muestra la pirámide. Sí, las notas de salida, corazón y fondo que ya estuvimos mencionando. Y el resto de las colonias, si no las conocías, ahí está. Hambre, frecias, flores de cerezo y violeta. Noche buena solidaria. Esto es algo que está todos los años en violeta. Te invitan a ser parte de la cruzada solidaria que llevamos adelante para Navidad 2021. Este año la idea es que vos y nuestro deseo es que todas las revendedoras puedan sumarse. Nos acompañen reuniendo exclusivamente alimentos no perecederos que no necesiten cocción ni refrigeración. Por ejemplo, hierbas, azúcar, latas de conserva, frideos, arroz, harina, etc. E invitando a tus clientes a hacer lo mismo. Los alimentos podrán ser llevados en primera instancia a la conferencia de cierre de la campaña 17 y como segunda y última instancia en el reparto de la caja de campaña 17. Todos los repartidores al finalizar la recolección entregarán la mercadería a las promotoras de ventas de sus zonas y ellas con su equipo de líderes prepararán las cajas para donar. Las promotoras propondrán a quienes serán entregadas. Podrán ser familias de bajos recursos, hogares de beneficencia o comedores infantiles. Queremos que puedan disfrutar de una amorosa mesa de noche buena y Navidad. Ahora vemos el outlet, ofertas para revendedoras. Recordá que estos productos no suman unidad. Auxiliares de venta tampoco suman unidad. Acá tenés las muestras de las ampolletas de fragancia, tanto femeninas, masculinas, como las de niños, infantiles. Auxiliares de venta como tiras olfativas, bolsitas, la caja para las ampolletas, demás cosas, más folletos. También tenés los demostradores. Esto sí te suma unidad porque son los demos, son los productos que se van a lanzar en la campaña 18, que ya lo vimos anteriormente. Protagonista de Violeta, creatividad y superación. La esencia de nuestra convención nacional. Imágenes de lo que fue. Y esta es la última hoja de esta revista. Ya te estará apareciendo acá como pantalla final un nuevo video para que vayas a ver. Seguramente es el catálogo de Violeta de Campania 18, así que si no lo viste, anda a mirarlo. O anda, si no lo compartiste aún, anda a abrirlo y compartir. Sacá el enlace, compartilo. No ocupa lugar en los celulares porque es un enlace. Entonces, mandas el enlace, la clienta hace clic, hasta en el estado de WhatsApp podés poner ese enlace. Y la clienta mira el folleto recopada de Apply y lo mira tranquilamente. La imagen, como verás, yo me tardo un poquito en subir los catálogos, pero la imagen es excelente. Cosa de que puedan leer el catálogo, que sea super nítido y que no tengan ningún problema. No te olvides seguirme en las redes. Te espero por ahí. Dejame tu mensajito, subo otro contenido distinto. Así que ahí podés comentar y podemos interactuar al igual que acá. Sin más que decirte, me voy despidiendo. Te voy dejando un besote enorme, un abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo que estés.